Sí, medievales, habéis leído bien en el título del vídeo. Vamos a hacer una casita en miniatura con lentejas y material 100% reciclado. Quédate conmigo que vas a ver cómo hacerla. Por supuesto que lo primero que necesitamos para hacer nuestra casa con lentejas son lentejas, claro está. Yo he cogido lenteja pardina, que es muy pequeñita y vale muy bien para lo que quiero hacer. También puedes usar otro tipo de lenteja o mezclarla. El primer paso que haremos va a ser teñir las legumbres. Para esto he usado tinte negro, aunque puedes usarlo del color que quieras. Ya he dicho en varias ocasiones que para ahorrar en pintura el tinte va muy bien. Pues como podéis ver con una sola gotita y un poco de agua lo he teñido casi todo el paquete. Ahora vamos a secar las lentejas. Puedes dejar las que se sequen al aire libre o para acelerar el proceso utiliza un poquito de papel de cocina. Mientras que se secan pasamos al siguiente paso. Lo siguiente que he hecho ha sido cortar trocitos de cartón, lo que van a ser las paredes. Le he pegado un poquito de poliuretano haciendo ladrillos y también trocitos de cartón a modo de viga. Aquí os dejo las medidas que yo he hecho, aunque podéis hacerlas a la medida que queráis. Yo las hice rectangulares, aunque según tu diseño, invéntate como a ti te gustaría y del tamaño que tú quieras. Habéis visto en el canal vídeos de cómo hacer puertas, ventanas, que os dejaré los enlaces en la descripción, que será el siguiente paso. Aquí veis también como con unos palillos de dientes me hago el marco de la puerta y tan solo la ubico en la zona que yo quiero. Como dije antes, hazlo como a ti más te guste. Las puertas y ventanas son muy sencillas de hacer, aunque ya veréis más adelante que hay muchos tipos de accesorios y complementos que le puedes agregar a tu casa. No te pierdas ninguna parte del vídeo porque te lo voy a mostrar. En este paso es el esencial, que son pegar las lentejas, que por eso es la razón de este vídeo, principalmente para que veáis este proceso. Bueno, no tiene mucho secreto desde luego, simplemente aplica un poco de cola blanca en la superficie del cartón, que quieras tapar, y después tan solo echa por encima las lentejas. Verás que se quedan algunas hacia arriba, con el canto hacia arriba, y eso pues no quedaría bien. Así que con un poquito de paciencia y con el dedo, ve aplanándolas y colocándolas en el sitio que tú veas más oportuno. Si ves que te faltan huecos por cubrir, pues aplica a mano un poquito más de lentejas. El resultado final tiene que ser algo como esto. Y este es un buen momento para suscribirte a mi canal, que no se te olvide. Gracias. El cuarto paso yo sé que es el que más os gusta ver en mi canal. Se trata de hacer el mejunje típico medieval, el que hago yo muchas veces, que no es más que mezclar cemento, agua y cola. Con ello vamos a hacer un mejunje, donde lo vamos a dejar en una textura algo líquida, pero también algo espesa, algo intermedio. Lo que vamos a hacer es volcarlo sobre la superficie de las lentejas y dejar que se meta entre ellas. Así luego dará un efecto fraguado muy chulo. Vamos a llevar nuestras maquetas al nivel 2.0. Ya veréis que guapo queda. Muy importante, ahora tienes que secar toda la superficie y quitarle los excedentes de cemento antes de que se sequen las lentejas, porque si no después no habrá forma de pegarlo. Tiene que quedarte algo como esto. ¿Ves? Que guapo va quedando. Fíjate que cuando seca se queda rígido y duro como una piedra. Bueno, no tanto, pero casi. Como habéis leído en el título del vídeo, vamos a usar materiales reciclados. Ya veis que hemos usado cartón, trocitos de corcho y ahora madera. Este palito de madera es de un algodón de azúcar. Aquí no se tira nada. Ahora vamos a fabricar las vigas verticales que van a los costados de las paredes de cartón. Esto no es otra cosa que imitar como si fuera una viga de sujección. Tan solo tienes que tener en cuenta de pegarlos todos al mismo lado. Yo los he pegado al lado derecho, para que luego unan bien todas las piezas. Ahora lija los costados para que peguen bien las piezas y únelas formando así la estructura de la casa. Estas casas vienen genial para Portal de Belén, para Warhammer y podrás hacerte un montón de casas para Belén, para tus partidas de rol o incluso para casas de hadas. También van muy bien y van a quedar muy realistas si te gusta hacer dioramas y escenas que necesites algo más de realismo. Ya verás que tu maqueta va a quedar súper chula. Ahora las aseguramos y las dejamos bien firmes para que no se muevan y las vamos a dejar secar. Yo en mi caso los dejé toda la noche, aunque en un par de horas ya estaría más que suficiente. En el sexto paso nos vamos a encargar de hacer y montar el tejado. Simplemente, como lo quiero hacer a cuatro aguas, he cortado las formas que yo he creído convenientes, un poquito a ojo, aunque ahí podéis ver algo de medidas, y he pegado primero los dos lados más largos. Aunque no te preocupes por esta técnica de hacer un tejado a cuatro aguas, porque en un futuro vídeo voy a explicar el proceso paso a paso. Reconozco que no me salía bien lo que yo quería hacer, así que tuve que usar la imaginación de cómo sacar esa pieza de triángulo que uniera los dos tejados grandes con la parte inferior. Como la medida que sí sabía era la de abajo, la corté, le di la misma altura que a los otros, y ahora con un poco de imaginación y creatividad, intenté ubicar y sacar la forma. Ahí lo podéis ver, como saqué el triángulo que va a unir los dos tejados largos. Tan solo me quedaba pegarlos entre sí por dentro y reforzarlos, y ya tenían mi tejado. La idea de usar las lentejas para hacer las maquetas de las casas, me la dio un seguidor, se llama Paddy. En un comentario lo hizo diciendo que hizo un curso de verenismo hacía mucho tiempo, donde usaban esta técnica. Yo he intentado buscarla para mejorarla o imitarla, y al menos aquí en Youtube no he visto a nadie que la use. Así que espero que os valga, y agradezco a Paddy ese comentario que me ha iluminado el camino. Muchas gracias. Continúo ahora con el tejado. Para ello me he hecho de una cartulina, es una cartulina para pintar en acuarela de 300 gramos. Esta va muy bien porque tiene un grosor bastante aceptable, y tapa muy bien el agua, con lo cual la voy a usar para hacer las tejas. El proceso no tiene ningún secreto, tan solo he cortado láminas de unos 2 cm, para luego cortar tiritas y cuadraditos en modo teja. Una vez cortadas, tan solo hay que pegar las tejas desde abajo hasta arriba, dejándole un pequeño espacio entre ellas, que luego vamos a ir tapando con más tejas, siempre desde abajo, arriba. Ha de quedar un tejado más o menos así, que lleva pillando forma de casa, ¿verdad? Os recuerdo que hay un vídeo en el canal de cómo hacer tejas y tejados para casas de Belénes y tejados de iglesia. Está muy chulo, os dejo el enlace en la descripción. Turno ahora de pintar de negro nuestro tejado. Bueno, esto en el fondo no tiene secreto ninguno. Se pinta de negro para que la pintura entre en los bajos relieves, y así después poder darle más profundidad. Una vez seco, vamos a proceder a pintar el resto del tejado con colores rojo-teja, marrón claro, marrón oscuro, del color que más te guste. También lo puedes pintar en tonos azules, que queda muy chulo. Yo elegí este marrón porque me gusta ese tono. Una vez pintado con el marrón teja, voy aclarando con tinte, echándole naranja, echándole blanco y otros tonos, y voy pintando tejas sueltas. Esto luego le dará un toque muy guapo, donde parece que es más realista. Mientras se seca el tejado, pues también pinto con barniz lo que son las vigas de madera, las ventanas, la puerta y todo lo que son las vigas superiores. Esto le dará un toque muy realista, pues la madera normalmente se pinta con barniz, y así es como lo hice. Recordad que tenéis vídeo también en el canal de cómo hacer vuestro propio barniz casero. Para realzar los relieves, un poquito de pincel seco. Ya sabéis que esta técnica es dar claridad a la superficie. Para ello, usar pincel y sécalo, y casi sin pintura, frota fuerte por toda la superficie. El proceso de pintura, además de ser muy entretenido, quizá, por lo menos para mí, es el más complicado. Para no meter mucho la pata, elegí el color blanco, que para mí es el más sencillo, y el que más contraste va a hacer con el tejado y las maderas. Para pintar las lentejas, lo que he usado es pintura acrílica. Pero ya sabes que con el truco del tinte, puedes realzar mucho el color, para darle más fuerza y gastar menos pintura. Si la casa ya te parece bonita, espera a ver al siguiente paso de pintura, que te va a encantar. Vamos a darle tonos de moho y verde. Para darle realismo y hacer una casa de campo, de tipo húmedo, decidí hacer cinco tonos de verde, uno muy clarito, pasando a más oscuro. Fui aplicando por los vértices, más por el exterior, el más claro, y en las zonas más pegadas o más oscuras y pegadas al suelo, los más oscuros. Fui mezclando, la verdad, sin mucho conocimiento, pero usando un poquito el sentido común, de como si estuviera muy mohoso y antiguo. Y así quedó. Aquí me veis haciendo las aristas del tejado. Quizá las hice un poquito extensas, muy gorditas. Para la siguiente intentaré hacerlas más finas, o incluso las podría haber dejado sin este elemento. Quedó muy bonito, pero viéndolo ahora, me parece mejor no haberselas puesto. Pero bueno, esto lo dejo también a tu gusto. Quizá así le da un toque más agreste, ¿verdad? Bueno, ya sabéis que los detalles son los que hacen que una maqueta pase a un nivel un poquito superior. Para eso me inventé algunos elementos, como la casa exterior, para guardar leña, se supone, con un tejado de chapa. Una chimenea. O esos troncos, que los pegué con cola blanca, para pegarlos al lado y que parezca que hay vida dentro. Pues medievales, tan solo queda pegar la chimenea, la casita, los troncos y todos los detalles que se te ocurran. Yo los pegué con la masilla no más clavos, o una similar, para que quede bien firme. Le puse un tornillo a la chimenea y también pegué la caseta exterior. La leña la dejé suelta para ponerla en el lugar que más me interese del diorama. Ahora lo fijáis con una goma para que no se mueva y lo dejamos secar. Ya estamos llegando al final del proceso. ¿Te está gustando? Pues dale un like. La verdad y modestia aparte, me ha quedado preciosa. Me encanta, para mi gusto pienso que es la mejor maqueta o casa para Belén, o casa de hadas, como lo queréis llamar, que he hecho. Así que, muy orgulloso. Espero que también a vosotros os esté gustando este tutorial. Y vamos terminando, chicos. Haciendo el mismo paso que hicimos en las paredes, voy a envejecer y a darle toques de verde mohoso en el tejado. Pues lo mismo, colores claros, colores de verde oscuro, para ir envejeciéndole. Y como último paso, tenemos que aplicar césped para maquetas. Que os recuerdo, también tenéis un tutorial aquí en mi canal de cómo hacer césped artificial para maquetas, que os lo dejaré en la descripción. Yo en este caso, pillé una oferta por internet, de esa bolsita, que es más realista, eso está claro. Y lo apliqué por algunas zonas del tejado, también en las paredes, encima de la casecita, en la chimenea. Y eso es verdad que ya le dio el toque definitivo. Qué casa más bonita, y de pensar que está hecha solo con material reciclado y lentejas, vamos, me vuelvo loco. Me ha quedado muy chula. ¿Tú qué crees? Deja un comentario. Así que, esta es la casa, así ha quedado. Me ha encantado hacerla, espero que a vosotros os haya gustado. Podéis decorar vuestros dioramas, hacer vuestras maquetas de Warhammer, decorar vuestros portales de Belén, y para todo lo que se os ocurra. Espero vernos pronto, y un fuerte abrazo medievales.